Antes del aseí son los que pasan bien listos. ¿Viene vacío? ¡Ay mira va bien vacío! Mira, tiene dibujos. Ahí está Dios. Ahí está. Ahí está la luz en tu cuerpo. ¿Eh? Ahí está la luz en tu cuerpo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí. Ahí está la luz en tu cuerpo. ¡Ah! ¡Mira la luz en tu cuerpo! Que se pueda. Que se pueda. ¡Ah! 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 Vamos a probar Los empupones, empupones No, 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 no Veinte Se cayó ¿Los tienen? Sí ¿De qué? Ah Ya, llegamos Escuchen las campanas como la música de Dios Y cuando la Virgen atraviese la fuerza del atrio En ese momento todos vamos a estallar En un grito de fúbilo y de alegría La banda de guerra va a tocar Los cantantes van a cantar Y todos vamos a gritar de fúbilo Y nuestras sombrillas van a subir y van a bajar ¿Listos? Porque al atravesar esa fuerza del atrio Queremos decirle a la Virgen Entra en nuestras vidas Traemos la paz Virgen pacificadora Silencio Yo les voy a decirle Y les cuento a todos Que la Virgen Se han encendido todos los candiles de la Basílica Porque la dueña La reina de esta casa ha entrado En este momento Los padres van bajando Nuestra señora de esta noche Y no la grita a uno Se han encendido La voz de esta casa Y los ojos 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 Guilas En elampار El Gracias por ver el video.